Hola a todos, soy Einstein y os doy la bienvenida a un nuevo gameplay, el último Let's Play del 2023. Porque al fin y al cabo los otros gameplays que voy a estrenar son digitales. ¿Estáis preparados para una fiesta de leyendas con Rabbids Party of Legends? Este juego cuando salió en 2022 aquí en Europa me quedé muy alegre. Este juego fue durante más de un año y medio exclusivo de Nintendo Switch en China. Y ahora por fin está en mis manos. Bueno, está desde 2022. De hecho está desprecintado. Pues porque quería puntos de oro. Pero estaba en mi backlog desde hace mucho tiempo y hoy vamos a empezarlo. Espero que estéis preparados porque empieza con el unboxing. Que podréis ver por cierto en 1080p50 si os hacéis miembros del canal. Ya sabéis el botón de ahí abajo. Vamos a ello. Ahí lo tenemos. Rabbids Party of Legends. Tenemos a diversos personajes del universo Rabbids. Pasándoselo bien, algunos enmascarados. A UU UBISOTOF original. Ay, ahora pues esperan unas semanas. Rabbids Party of Legends. Embárcate en una aventura legendaria en estilo arante y divertido party game. Demosa lo que vales a través de estos 50 minijuegos. Forma parte de esta misión. Divertido e intuitivo gameplay. No tiene multijugador online pero podéis jugar hasta 4 jugadores. Para mayores de 7 años. Y vamos ahora a abrirlo. Dentro lo que podéis ver es esta arte increíble. Y el cartucho. Poca cosa. Pero bueno. Menos de una piedra. Así que vamos a ir a por todas. Voy a preparar el juego. Voy a ver si hay actualizaciones. Y vamos a ver qué tal funciona. Bueno, más bien. Vamos a empezar el juego. Ya me estaba liando. Allá vamos. Y además si tienes un problema. Contacta con Ubisoft. Bienvenidos al mundo de los bugs. Por fortuna no han sacado muchos parches para este juego. Así que. Ahora sí podemos empezar. Rabbids Party of Legends. Tened en cuenta que este juego lo voy a jugar 100% blind. No he jugado aún. Así que vamos a ello. Espero que no tarde mucho en cargar. Al menos voy a disfrutar esto más que con Jazz Dance. Bueno, ya no lo juego, pero... Powered by Ubisoft Snowdrop. Esto es Rabbids Party of Legends. Ubisoft Original. Creado por el estudio de Chengdu. Aprendiste antes de leer el juego. Lo del aviso. Que también me salió en Jazz Dance. Si juegas con los mandos Joy-Con. ¡Anda! No es compatible con el mando pro. ¡Oh, Dios mío! No permite Joy-Con. Solo Joy-Con por jugador. El derecho. Pulsar cualquier botón para empezar el juego. Un jugador. Y A, en este caso, podéis elegir fácil, normal o pesadilla. Normal. Vamos a ver la historia del viaje, este viaje al oeste. Ah, podéis saltarlo. Vamos. Os damos en Ubisoft con él. Puedes conectar con cine. Totalmente gratis. ¡Ups! ¡Mmm! Ya tengo mi sesión iniciada. Aquí hay recompensas básicos. ¡Qué desafíos hay! Hay bastantes. Salimos. Y voy a reenchufar la cámara. Podéis elegir la configuración. El modo aventura. El modo fiesta. Vamos a elegir el modo aventura. Vamos a elegir el modo aventura. Podéis elegir el Rapid Tripitaka. Rey Mono. Pixi. Arenita. Atómico de hierro. Secuaz Carmesí. Erlang. Rabbis Reina Madre. Un montón. Y aquí hay algunos. Que tendréis que desbloquear lentamente. Vamos a elegir el Rapid Tripitaka. Elegimos. Podéis elegir solo o forma equipo. Vale. Solo. Acto 1. Reúne el mayor número de escrituras. Dos clics y saltáis. Las cinemáticas. Viaje al oeste. Este es el comienzo. Nacido de los huevos de piedra. El viaje comienza la montaña de los brutales en flor. Cuenta la leyenda que un héroe nacerá del huevo de piedra mágico. A un momento. Porque hay cuatro huevos. Ajá. Esto significa que el ganador será el que abre el huevo. Cuyo huevo se abre. Contra todos. Primer minijuego mantén el Joy-Con en horizontal. Así. No caigas por el precipicio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Mi primera vida. Mi segunda vida. Cuatro no ha perdido nada aún. Mataré. No proliferes y no serás proliferado. Ay. Va. Ay. Solo me quedan dos vidas. Ahora es uno contra uno. ¡Hale hop! He ganado mi primer minijuego de Rabbids Party of Legends. 8. ¡8332! ¡8332! Hola. Este es el nivel de iluminación. Se irán añadiendo los puntos que consigas. Y cuando esté lleno, subirás de nivel y se desbloquearán más personajes y minijuegos. ¡Olé! Está guapo. Está guapo. La rediente luz que emerge de un huevo piedra abierto capta su atención. Un huevo de piedra héroe. Se ven los mechones de pelo de mono. ¿Vale? He ganado experiencia a ti. Ubisoft con Ed. Y subo de nivel de Ubisoft. Consigo Units. Catapúltate al reino. Los Rabbids descubren la cueva de la cascada. Se dice que es quien salte primero a la cueva. ¿Será nombrado rey? ¿Cómo lo vas a hacer? Los Rabbids tienen una idea. Sujeta el Joyken vertical con los botones hacia ti. Les levanta el desacascador junto antes de que se acabe el timbre. Bien. Segundo en esta ocasión. Ronda 2. 0,228. ¡Sumo! ¡Jodo! ¡Bien! 3, 2, 1. Demasiado pronto. Ah, no. He ganado. Guapo. Cuarta. ¿Cuánto? 0,262. Vuelvo a sumar. Queda una última ronda y creo que ya he ganado. No. Esta vez en el límite máximo. 0,0,33. ¡Guau! Se acabó. Y el ganador soy... ¡Yo! Subedón, subidón. Pero no ha habido ningún logro de Ubisoft en este caso. ¡Has cogido el porcino! ¿Vale? Sumamos. Vamos a completar el acto... El siguiente acto. El nivel. El mar abierto. Los rabbits deciden marcharse de la montaña de los brutales en flor. Construye una balsa, cruza en el mar abierto y continúan su viaje. No me asusta el picante. Los rabbits llegaron al templo de la mente y la paz para aprender magia. Putty, el inmortal, les enseña a volar en la nube voladora, pero las rabbits innovan. Son rabbits. Improvisan. Volvemos a jugar en formato así. Estos contra dos. Yo con el horizontal. Pim, pam, tru, cu, tru, cu. ¿En qué consistirá esta vez? Come todos los chiles que puedas. ¿Cómo se hace? La piedra se la tira al enemigo. El chile... ¿A que la piedra se la tira al menos? Esos miren. Falamos. ¿Eso es de todo? Vás reclecó. ¿Su instituyendo? ¿Ahora simplemente se hace? ¡Ay! Diez segundos Y se acabó el tiempo Esto no me importaría jugarlo en la realidad A mí me encanta Comer mucho picante Y hemos ganado con 20.500 puntos Y además subimos a nivel 2 Y tenemos un nuevo juego desbloqueado Nada de Ubisoft esta vez Sumamos 3 puntos Vamos genial Ah, otro nuevo más Desafío Reunión con el Rey Dragón Tras equiparse con habilidades masíricas Solo les faltó un arma Los Rabbis llegan al Palacio del Dragón Donde se reunirán con el Rey Dragón Para hacer que se con su arma más poderosa Vamos a jugar el siguiente minijuego ¿Cómo lo harás? Pedido audiencia Te echivas de un Rabbis disfrazado de almeja Y recibes una recompensa Dos puntos Vamos a ver Menos un punto Te capturan y te ponen de rodillas Ante el Rey Dragón Vamos a ver que hace esto Casi no ves nada Y te chocas contra un guardia Y nos queda solo Ver que le pasa Al Aquí Al número 4 Luchar Mua, 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 mua O sea, que he ganado yo Esta ruleta Soy el amo Arrancando al Pilar de Hierro El Rey Dragón presenta el Pilar de Hierro La aguja que pone la os menor de los mares orientales ¿Cuánto se tardará en arrancar el Pilar de Hierro? Es hora de jugar Me encanta esto Está guapo Con la basura que saco Viso con Just Dance Esto está guapo Sujeta el Joy-Con El Vertical Son los botones 7 Eso sí Esto es un Mario Party De toda la vida Ser el primero en arrancar el Pilar de Hierro Mantén esto Y después mueve el Joy-Con A cierre Allá voy Su Y desvuti ¿Qué ha sido eso? Oh boy No había empezado bien Pero oh boy He elegido modo normal Y creo que me he equivocado Me ha salido demasiado rápido Ha salido él Todo se ha quedado fuera Todo se ha quedado fuera Muy bien Su video El próximo que gana Recibirá un masaje relajante Cuarto acto listo Seguimos Ahora Con el siguiente minijuego Y otro desafío De Ubisoft Batalla de baile junto al mar Tras arrancar el Pilar de Hierro Los Rabbis acampan Para descansar El que en la noche Ya recuperados En zarza En una batalla de baile Es dos contra dos Equipo Dragón Contra equipo Trigger Joy-Con en vertical Los botones Hacia mí Me he colocado Levántate y mueve Este siendo el ritmo Vale Esto va a estar jodido All you gotta do is justice All you gotta do All you gotta do All you gotta do is justice 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 Gracias por ver el video. 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 Oh my god, se me ha dormido el brazo. Esto no es para después de un fitness circuit. ¡Muy bien, hemos ganado! ¡Muy bien, hemos ganado! ¡Muy bien, hemos ganado! ¡Muy bien, listo, vamos ahora a este. Armado con el pilar de hierro dorado, el héroe vuelve a las nubes voladoras y se encuentra con que la vernos reclama la vida de alguien. ¡Muy bien, runa monos con el juez que le ordena! Vale, otro desafío de la experiencia Ubisoft. Contra todos. ¿Vale? Apunta con el joycan hacia adelante. Voy a subir al mando de distancia. Dibuja la figura antes de que te golpee la pared. Bien. Bien. Estás perdiendo, eh. mal no sumo ahora sí doble joder he ganado en el límite máximo se ha acabado cinco más y estamos a punto de subir al nivel 3 y vamos ahora de camino al tribunal después de aterrizar en Averna los rabbits se abren camino hasta el tribunal ¿vale? siguiendo pintando los libros del destino tras presencia los poderes de los rabbits el juez no tiene más remedio que mostrar los libros del destino pendientemente es la hora de ajustar cuentas es hora de destrozar vale es hora de ir a por todas en esta ocasión yo ir con hacia adelante que te haré ¿de qué va esto? va a ser un shooter un shooter map dispara todos los libros esto me recuerda un poquito a lo de los libros de Kamek el mago de playstation bueno no te penalizan si das algún libro que no debes medio tiempo listo no me toques la nariz 9000 9000 oh my god bien 11.150 puntos ¡el amo! y ya tenemos arrancando el pilar de hierro para el modo fiesta y otro logro de Ubisoft y subimos de nivel por lo que consigo más units ¡me repite ese numerín! ¡jajajaja! genial un cargo celestial el palacio del dragón y el haber no sé qué ganan ante el emperador Hade este mantiene a los rabbis a raya ofreciéndole el cargo más bajo del escalafón de todo lo de Eden o sea que quiere mantenernos a raya dándonos una zanahoria ¿no? ¿cómo vas a llegar a los establos celestiales? ¿que al valgar sobre un corcel celestial fabricar una mochila a propulsión o conseguir un transporte? como soy una persona de poco riesgo me pongo en el número uno ¡joder! no hace demasiada gracia al caballo al final tienes que caminar a los establos vamos a ver qué le pasa a los otros vas a la mochila propulsión menos dos te das la vuelta y ves que han desaparecido algunas de tus tablillas dos puntos menos y vamos a ver conseguir un transporte pueden ganar o seis o perder dos un rabi con una mochila propulsión se choca a tu corcel y se lleva seis porque ahora ahora tiene quince y vamos a ver que he choca ahora ¡joder! se ponen con seis más han conseguido seis escrituras por lo menos yo sigo teniendo treinta y tres ¿cómo que treinta y tres? bueno vámonos ya estamos subiendo siete listos vamos a el mozo de cuadra celestial tras llegar a los establos celestiales los nuevos gurús del establo se dan cuenta de que su trabajo solo consiste en alimentar a los corceles ¿cómo vamos a jugar esta vez? vamos a verlo dos contra dos el joy con en horizontal lleva eno al caballo corre con la muévete con el joystick lleva eno el caballo es uno de mis no me he equivocado no he visto el agujero mi agujero me cayó en el agujero mi cara mi banana mi banana mi banana mi banana mhm el chorso de banana esta sea mi banana Ay, ¿qué hago con mi banana? Eso es de, por cierto, de... de Aqua Team Force Hangar... Hangar Force. Lo de... He has escaped! Yes! Through the hole! ¡My banana! La banana. Bien, ha aceptado. Tres puntos y más otro desafío básico completado. El ascenso celestial. Cuando los rabis se enteran de que su cargo en los establos celestiales es más bajo del calafón, se alargan, el emperador Jaapete los convence para que vuelvan ofreciéndoles un ascenso. Custodiarán el jardín celestial de los melocotoneros. El festín del melocotón. Tras haber probado los melocotones celestiales, los rabis quieren comer más en el festín del melocotón organizado por la Reina Madre. ¿Pero por qué ellos son los camareros? Bueno, vamos a servir. Es contra todos. Mantén los oicons perfectamente horizontales. Mantén los oicons perfectamente horizontales. ¡Sensores de movimiento! ¡Guapo! ¡Jodo! 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 Pero por lo menos sigo con una ventaja extreme. ¡Jodo! ¡Jodo! Los fugitivos. Ahora, los rabis son fugitivos tras haber arruinado el festival del festín de melocotón. El Eren al confowie Completo se apresura para dar a la escaza. Al intentar huir del ejército, le exerce ahora que va en el laboratorio de la UCI. ¿Qué vas a hacer? Disfrazarte de horno y tomar las píldoras de la inmortalidad y desatar el caos. ¡Vamos a esta! Las píldoras de la inmortalidad me ayudarán. Disfrazarte de horno tiene más posibilidades, pero... Vamos a ver qué hacen ellos. Nani core, Nani core, Nani core, bien. Mientras te oculta, viene el Torralavit y te descubre. Un punto menos. Una escritura menos. Segundo. A ver si le da... Ha sumado tres. ¡Me toca a mí! ¡No! ¡No! 34. Seguro siendo el mejor aún. O desatar el caos. Vamos a ver si este suma cinco será jodido, ¿eh? ¡Pero no suma! ¡Pierde! Vas a re... En la inmortalidad y te caes. Se acabó. Nos quedan dos minijuegos para acabar el actúmulo. Erlang lo gobierna todo. Los Rabbids por fin regresan a la montaña de los Frutales en Flor. El ejército cerrece y haré liderado por Erlang Pro. No rentan los Arkansas en el enfrentamiento inevitable. ¡Aceleremos la lucha! ¿Disfusta no poder usar el mando Pro con lo que me gusta a mí usar mi mando Pro? Duele, ¿eh? Duele. Es hora de jugar. Joy-Con hacía la mente y va a antepulsado ZR, ZN. ¡Ajá! Es un juego de... Apunta el Joy-Con en la dirección de la flecha. ¡Hm! Ah, esto es el minijuego de este de... ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Anda! Creo que he ganado yo 21 de 25 Ya estamos a nivel 4 Ya tenemos pasando el averno Estamos cerca del fin Me llevo 5 escrituras más 39 en mi marcador Y al final del acto 1 El número 11 Bueno, es el 10 Han pillado a nuestros héroes y los han encerrado en un frasco gigante En el laboratorio del mago Sin embargo, esto solo los hace más fuertes Y menos mal, porque el clarividente no está nada contento con ellos Ya empieza la pelea, ¡cuidado! Creo que es la hora del jefe Esto está guapo, ¿eh? No sé cuánto durará el juego, pero Ahí vamos Sostéete el joy con el horizontal Evita las palmas que caen Ah, puedes atacar el jugador con La B, ¿para qué? ¡Ah, es el aplastatrón! Esto es como el juego de los Twomp De Mario Party S Un momento Supervivencia pura Ah, y me han dado Ah, y me han dado Me van a plastar, vivo Estoy aplastando Estoy aplastando Soy el primer en caer Soy de la mosca He durado un minuto 54 Joder 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 Has terminado el acto 1 Volver al menú principal Y así, amigos Completamos el primer episodio De Rabbids Party of Legends Joder, está guapo el juego Espero que os haya gustado El primer episodio Del juego En el próximo episodio A todos ¡Chao!